Los gremios de docentes y no docentes de la UNCE anunciaron mediante conferencia de prensa la adhesión al paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo jueves 23 de mayo en las universidades públicas nacionales. El motivo de la conferencia de prensa es para comunicar las medidas de fuerza que se consensuaron en el intergremial donde están los gremios docentes y universitarios y el gremio no docente a nivel nacional. Es para comunicar que el miércoles 22 una jornada de protesta nacional y el jueves 23 de mayo se va a realizar un paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo. Esta medida se toma a nivel nacional en todas las universidades públicas nacionales. A nosotros nos une a la comunidad universitaria en general y a la sociedad santiagueña en general nos une la defensa de la universidad pública y todas estas cuestiones que tengan que ver con el aumento presupuestario. El sistema universitario necesita de que este gobierno nacional plantee la forma más óptima para que la universidad pueda funcionar en todos sus ámbitos y en los tres pilares fundamentales que tiene que es la extensión, la investigación y la docencia. Nosotros no solo planteamos una recomposición salarial para el sector docente y no docente sino también una cuestión que tiene que ver con el presupuesto de funcionamiento, tiene que ver con las becas para los estudiantes. Nosotros estamos en esta universidad en particular, estamos trabajando con un presupuesto totalmente desfasado y es así que se ha aprobado el mismo presupuesto de becas, obviamente con la inflación galopante que nos agobia, no sé cómo podemos llegar a terminar este año con una situación tan particular cuando la tasa de ingreso en el año 2024 ha sido superior al 2023.